Música Mierda Debo sacarlos antes de que sea muy tarde Mierda Niño ¿Siguen ahí? No te acerques más Soy yo Música Voy a mover tu brazo. Apóyate en mí. ¿A dónde te la llevas? Vamos. ¿Qué estás haciendo? Le doy una oportunidad. ¡Owen! ¡Owen! ¡Owen, despierta! Aquí estoy. ¿Son Scars? Necesito las provisiones médicas. ¡Alice! ¡Alice! ¡Baja el arco! ¡Está bien! ¡Baja eso! ¡Baja eso! ¡Baja el arco! ¡Alice! ¡Alice! Lev, baja el arco. Está bien. ¿Abi, quiénes son ellos? Me salvaron la vida. ¿Puedes revisarla? Sentada, Alice. Ella es Yara. ¿Con qué fue? Un martillo. No fui yo. Recostémosla. ¿Sientes esto? Yara. No. Iba a limpiarlo e intentar enderezarlo. El hueso está destrozado. Tiene síndrome compartimental. ¿Y eso qué significa? Que se tiene que amputar. Es un asolado, ¿no? Puedes quitarle el brazo. Si se lo dejamos, le dará gangrena. Solo quiero que no duela. Por favor. ¿Qué necesitas? Idealmente, unas sierras, suturas, pinzas, antibióticos, pero esto no es para nada ideal. Tenemos cuchillos, fuego, corta y cauteriza. La infección la mataría. Hazme una lista. Iré al hospital a conseguirlo. Cargarías un día en llegar. No me importa. No es por ti, Abby. No puede esperar un par de días. ¿Y si te puedo llevar en dos horas al hospital Lobo, no? ¿En el lado oeste? ¿Cómo? Construimos puentes. En lo alto, así, evitamos la inundación y... a ustedes. ¿Puede esperar dos horas? Probablemente. Haz la lista. Espera. ¿Hablas en serio? Los Scars usan esos puentes. Siempre envían grupos pequeños. ¿Oíste grupos pequeños? No es una broma. Lev. que ella te guíe. Que ella te proteja. Abby. Abby. Oye. ¿Qué? ¿Tú robaste mis llaves? Perdón. ¿Podemos hablar? Habla. ¿Por qué haces esto? Mira, acaba de aparecer. Ok. No creo que sepan de noche. No me importa lo de noche. A mí sí. ¿Cuál es? Espero que sepas lo que haces. Ya casi. Mierda. Hey, mira. Ya se puede ver el hospital. Maldición. Maldición. Concéntrate en mí. No puedo hacerlo, Lev. No puedo hacerlo. Sí puedes. No puedo. Lo lograrás. Vamos. Fuerza verdadera. Fuerza verdadera. Fuerza verdadera. Muy bien. Ya casi llegas. ¿Puedes hacerlo? Cuidado. 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 Mierda. Ya casi. Muy bien. Muy bien. Vamos. Estoy mareada. ¡Mami! ¡Resiste! ¡Súbame! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¿Lista? ¿Me das un minuto? Por favor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es puras. Máscaras. Yo no tengo una. ¿Qué no creen en las máscaras de gas? Estábamos huyendo. Déjame ver qué encuentro. Quédate aquí. Apártate. Más atrás. Si te mueres, me quedaré aquí. Pues reza para que lo logre. Bien. Máscara de gas. Máscara. Te traje un presente. Espera. Ya tardamos demasiado. No podemos ir más rápido. No será conveniente para tu hermana que muramos. Listo. Ya está. Hasta aquí llegas tú. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque quieren matarte. A mí solo me quieren para una revancha de vagamón. ¿Qué es vagamón? Iré por la puerta principal. Tomaré las cosas y volveré pronto. Tú te quedas aquí, ¿sí? Sí. ¿Sigues despejando este lugar? Sí. Un piso a la vez. ¿Todavía hay provisiones ahí? Claro. Aún hay muchos pisos a los cuales ir. Buena suerte. ¿Qué? Javi. ¿También te mandaron aquí? Sí. Qué lata. Necesito provisiones médicas. ¿Puedes decirme dónde? Javi. Acabo de hablar con Isaac. Quiere que regreses a la base. Déjame hablar con él. Lo harás en persona. Volverás con el siguiente cargamento. Lo siento. ¿Qué hacen? Desertó desde ayer. Dime las manos. Mierda. ¡Suélteme, malditos! ¡Ey! ¡Suélteme, malditos! ¡Maldición! Te vas a deslocar el hombro. Nora. Vaya. Nunca pensé que te vería en contra de Isaac. ¿Encontraste a Owen en el acuario? Me lo dijo Manny. Necesito provisiones médicas. ¿Por qué? ¿Qué le sucedió? Por su síndrome. Antebrazo destrozado. No lo vas a tratar tú, ¿verdad? Mel. No hay tiempo. Cielos. Muchas de estas provisiones ya se enviaran. ¿Qué? Aún no acabamos con los pisos de abajo. ¿Tendrán lo que busco? Sí, seguro, pero... no será fácil. Estaré bien. Si te atrapan, no tuve nada que ver. Sí, claro. Bien, sígueme. Síndrome compartimental. Mierda. Sí. Tienes suerte de salir con una doctora. ¿Mel está bien? Sí. Estaba destrozada después de hablar con Isaac. ¿Habló con Isaac? Cuando se enteró de que te fuiste, Isaac nos interrogó a todos. Fue duro con ella. ¿Alguien habló? No. ¡Nora! ¿A dónde van? Por Abby. La lancha ya saldrá. Todavía tengo cajas en el tercer piso. ¿Podrían traerlas primero? La lancha está llena. Vamos, no quiero estar aquí todo el día. Bueno. Gracias. Se fueron. ¿Y tú estás bien? Siempre. Manny estuvo muy preocupado por ti. ¿Sabe que estoy aquí? Pronto se enterará. ¿Qué hará Owen? Momento. Despejado. Entonces, ¿qué plan tiene Owen una vez que Mel amputé ese brazo? Estuvo hablando de Santa Bárbara. ¿Sabe que es una estupidez, no? Cielos, me siento mal por Mel. Sí. Yo también. Muy bien. En estos pisos están la UCI, traumatología y algunos quirófanos. Suena genial. Hay un motivo por el que todavía no tocamos esta área. Fue la zona cero de toda la ciudad. Donde llevaron al primer infectado antes de saber que pasaba. Debe haber un desastre ahí. Increíble. Sobrevive mucho tiempo. Que mi muerte sea rápida. Nos vemos en la base. Pronto, espero. Sí. Muy bien. Sí. Gracias a Dios. Lev, prepárate para celebrar. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!